El que me ama 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 Que yo respiro Siento vivo en mi corazón Su divino amor Eres mi Dios, mi Salvador Porque Él me ama Por grande amor Él me ama sin condición Porque a mi vida le tumbó Precio de sangre pagó por mí Su cama cruz murió por mí Siento a su fuego abrazado Cuando le daba su bendición Ahora dejo de ser pienso Porque perdono con su perdón Ahora dejo de ser pienso Porque amo con su amor Que aún no estoy solo Dios está conmigo Él es el aire que yo respiro Siento vivo en mi corazón Todo lo bueno Su divino amor